A ver, a ver, sí amigos míos, hola, qué tal, buenos días, cómo están, besote, mire, empezamos la semana calentico, a ver, miren esta foto, un momento Pero bueno, 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 le dijo la mula al freno, ahora sacan esta foto de Raúl Castro votando a favor de esto, del código de familia y gritan unos cuantos son sopilotes, ven, ven, eso sí es revolución, yo me quedo así como que, como que revolución lo que yo veo ahí, literalmente es un asesino con la manito levantada, simple, no Luis, espérate, espérate, que eso es, espérate, espérate eso es por el código de familia, que favorece a la comunidad que hay, LGTBIQ+, y Raúl, estás votando a favor de eso Luis eso es una muestra de avance, una cosa positiva, eso quiere decir que estamos avanzando Luis, no seas extremista repito, lo que yo veo ahí es un asesino con la mano levantada, uno de los principales arquitectos de la OMAP los campos de concentración donde metieron a miles y miles y miles y miles de homosexuales y muchos murieron allá adentro y bueno, otros se quitaron la vida lo que yo veo ahí es un tipo que le gustaba tanto matar gente que al principio cuando se estaban pasando con lo de los fusilamientos cuando triunfó la revolución mierdera esa, llegó un punto el que se dijo, no más sangre, no más sangre y Raúl lo que hizo fue empezar a ahorcar a la gente ya, el tipo seguía matando pero sin sangre, fíjate tú, la talla maquiavélica ese es el tipo que yo veo ahí con la mano levantada ¿cuántos gays tuvieron que abandonar Cuba, su tierra por culpa de este tipo, de sus hermanos, del sistema que crearon ¿cuántos gays le hicieron la vida a un yogur en los barrios que los tachaban de enfermos, desviados, flojos, sin moral revolucionaria uno de los principales culpables de todo esto? ese tipo, a mí no se me olvida Reinaldo Arenas a mí no se me olvida Virgilio Piñera a mí no se me olvida Lezama Lima si después de tanto maltrato, tanto crimen tú quieres agradecer a tu maltratador, a tu criminal a ser, mira, a ella tú, yo me respeto mucho y no tengo mala memoria esto es, mira, esto es como si la esposa maltrataba después de coger todo tipo de trompones, tumbaquín, tumbatancha arrodillar ante el marido abusador y le besar a los pies porque el tipo le trajo una pomadita para la hinchazón de los piñazos tú estás loco, Aceres, tú estás loco, Aceres vaya, mira, esto es como si tú después de muerto te pusieras feliz porque el tipo que te mató te viene a poner flores en la tumba ay, mira muchachos yo me tengo mucho, pero mucho, pero mucho amor propio, ¿cómo va a venir Raúl? con 90 años después de toda una vida dándome patadas en el fondillo es regalarme un cojín un cojín, y no, y un cojín estratégico de mentirita hecho en Villamarista en la Ñico López ahí para marear a la población para todo como está el desastre mira, para cortar por lo sano conmigo es lo contrario a lo que dijo Fidel Castro en palabras a los intelectuales la piedra dijo en aquel momento dentro de la revolución todo no, 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 no conmigo es al revés dentro de la revolución nada pero nada todo fuera de esa revolución yo no quiero que ese régimen me regale absolutamente nada lo único que yo quiero de esos cabrones es la renuncia total para construir una democracia con estado de derecho respeto al individuo y libre emprendimiento si no es eso, nada ¿cómo le voy a celebrar yo tres migajas a estos payasos? y ellos siguen teniendo el poder absoluto los hoteles y las cárceles llenas de inocentes es que estamos perdiendo nosotros la ética estamos perdiendo nosotros el respeto en vez de una chuleta nos arrodillamos ante una croqueta Díaz Canet dice que los cubanos tenemos dignidad sí, sí, sí talla S dignidad talla S y la doble moral talla XXXXL y ojo que nadie se confunda espérate un momento vamos a aclarar una cosita aquí esto no va de la comunidad LTGBI no, 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 no para mí todos los seres humanos sean como sean piensen como piensen tienen que tener los mismos derechos y deberes punto final esto va de que en 2022 yo no le puedo echar tanco en los huevos por tres migajas a los mismos viejos cabrones que llevan destruyendo a Cuba y a los cubanos durante los últimos 63 años un pueblo con amnesia un pueblo sin memoria es un pueblo zombie manipulable oye los viejos que hoy construyen hoteles son los mismos que ayer le quitaron los hoteles y las posadas a los cubanos emprendedores los que hoy han destruido la industria azucarera son los mismos que ayer le quitaron los centrales a los cubanos prósperos los que hoy tienen una inflación de esa inflación de esa brutal de 115 pesos el dólar son los mismos que ayer destruyeron el peso cubano que estaba uno por uno con el dólar quien paga los billones de exiliados quien paga los miles de fusilados quien paga el robo masivo a la familia cubana que en 1959 le quitaron todo a todos los cubanos a todos los cubanos bodegas cafeterías cines clubes empresas peluquerías granjas cientos de miles de negocios familiares robados fue un robo nacional a cuba entera quien paga todo eso quien paga que mi abuela tuvo ocho hermanos ante la revolución mojonera esta ocho hermanos que crecieron fuertes sanos con bacalao con plátano macho y hoy malamente tienes un hijo y se te muere por dengue sin comida sin medicinas y sin ambulancia quien paga todo eso ah no 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 espérate pero tú quieres celebrarle la churrubia que te dan a la churrubia borrón y cuenta nueva borrón y cuenta nueva nada prohibido olvidar señores los pueblos para sanar tienen que sentar a sus criminales en el banquillo de los acusados si no hay justicia para las víctimas y el pueblo se ríe como si nada decimos que no le importa se hacen bobo se hacen ciego entonces ese pueblo se vuelve un pueblo cobarde comedor de raspa la raspa del caldero del pcc y eso te deforma el carácter y deforma el carácter del país te deja el espíritu con anemia los ovarios y los huevos de poliespuma te vuelves un sin casa como canel por eso hoy muchos cubanos es triste es triste pero por eso hoy es que muchos cubanos más que libertad lo que quieren es recarga remesas y muslos de pollo regalados por la bodega no coger una guataca y labrar la tierra esperar así con la boca abierta entonces mira salió el código de familia déjame decirte una cosa muy bien tiene derecho tiene más derechos que el anterior oye bien eso es lo normal en cualquier país que se respete pero ya de ahí a celebrarle a Raúl espérate que le voy a celebrar no Cuba sigue siendo una dictadura fíjate tú que Mariela Castro se hace la boba y dice ay espérate tenemos que celebrar y tenemos que apoyar y aplaudir a esa generación histórica por permitirnos o sea que no es una cosa de pueblo es una cosa que lo permite entre viejos allá arriba el pueblo el pueblo el pueblo no decidió nada no fue proceso no fue el resultado de un proceso de debate nacional de maduración nacional fueron cuatro viejos que no quieren perder las regalías de ellos y de su familia y están haciéndose ahora los locos gracias a ellos por permitirnos que falta de respeto ella misma dice que están en una dictadura y de momento la gente se hace bobo y la gente mira para el lado y celebrarle a Raúl Castro que tú sabes que mira te voy a decir más tú sabes cuáles son las únicas manos levantadas que yo le celebraría a Raúl Castro escucha esto yo le celebraría solo que un piquete de militares así se llenara de huevos de testículos de dignidad de amor a Cuba se viraran con carta para acabar con ese comunismo asqueroso y se colaran así en casa de Raúl pero fusiles en mano así de momento que Raúl se levanta a las 3 de la mañana meado así con 100 punticos rojos apuntándole en la cabeza diciéndole se acabó y que Raúl levantara las manos así asustado me rindo me rindo me rindo esas manos levantadas y ese me rindo es lo único que yo le celebrara a ese hombre prohibido olvidar si tú quieres olvidar si tú quieres ser un brócoli humano por la vida eso es un problema tuyo prohibido olvidar porque de eso depende que sigamos manteniendo la dignidad y el respeto como cubanos como personas como padres como todo prohibido olvidar y a Raúl nada ok nos vemos en el próximo video adiós que nos vemos en el próximo video Gracias.